El Gobierno Municipal, mediante el Departamento de Alerta Temprana, nos encontramos en el Distrito 10 haciendo la destrucción de criaderos para evitar la proliferación del mosquito Aedes aegypti que transmite la enfermedad del Zika chikungunya en diferentes UVs, sacando lo que es botellas, latas, llantas. Lo recomendable es que una vez a la semana hagan la limpieza en su domicilio para evitar criaderos de mosquitos. Está bien que se haga eso para que ya no haya enfermedades, recoger todo lo que son desechables, que no se llenen de agua. Ya hemos trabajado en el Distrito 8, en el Distrito 6 y en el Distrito 7, nos encontramos en el Distrito 10 y proseguiremos haciendo los 15 distritos de toda Santa Cruz. Tenemos que ser nosotros los ciudadanos que tenemos que cuidar eso. Mi patio, mire, siempre estamos cuidando para prevenir la enfermedad. A todos que tengan cuidado y que siempre prevengan, que cuiden la limpieza de sus patios, que no haya vasijas, todo lo que nos indican. No me moleste mosquito, no me moleste mosquito.